Buenas tardes, yo voy a ir al puente Bueno, sí, les damos la bienvenida a todas esas grandes amistades que han venido hoy a respaldarnos Siguen llegando, volátilmente, poquito a poco Vienen bajando Y dio puertas, Ángel le llegó, le tiró, no hay nada Por acá nos llega, domingo 13 de marzo Primera Copa de Coleo Panamá, pista más malita 230 dólares en la ingresión, primer lugar 3.000 Segundo lugar 1.500, tercer lugar 1.000 Cuarto lugar 500 Ayer va con la persecución, centro pista le llega, le tira y lo va marrando El amigo Ángel Gómez, ahí mismo Chas, gánate ese pool, por los cojitos no vale Porque lo que acontece con el amigo Sabín Las cámaras son mejor, le llega, se acomoda, le tira No hay nada Para este bajero Cuando quiera, pidió puertas Salió a la persecución, hacia otra pista Le llegó, le tiró y lo va mezcándolo Y voy a demostrar que estás equivocada ¿Está listo? ¿Preparado con el que se elige? Que me ya sobran las palabras Pero aún tarde cuando te des cuenta Te estoy tomado por tu error Pero aún tarde cuando te des cuenta Y por su nombre ya perdiste, mi amor Ahí está Dios, ¿qué es el tenero esto? Vamos atrás Máuflaga mi alma durita pensando soy yo Quisiera poder gozarla y no sé dónde fue Y detrás del otro adivino que me resucro Que me encargan el palito Me llega la montaña allá de vivir La luna, me parece que de los santos Con la ternura de tus pies Ahora dice preparado la voz de Marta Dijo que sí, le llegó, le soltó Con mi paloso Le doy la sombra Dijo que sí Después le llegó, le soltó Dijo que sí Échale cobayo Vaquea, vaquea Le llené Le soltó Le soltó Y lo va corriendo Salió, le llegó, le tiró No hay nada Vamos a ver Él viene de que nace un pulo allá en Caña Bravo el ranch Vamos a ver Robert le dijo que sí Era porque suela Ay, le marró el robo caballo Ahora sí Acomódate Ahí le soltó Le tiró Bonito, perfecto Aguanta, aguanta Aguanta Que el mecerro Invitabilita Ahí estamos Vamos a ver Libero Contigo Tener un poco lento Hay que trabajarlo Ahora sí Se alineó Le soltó El arte bueno El arte bueno El arte bueno El arte bueno Se alineó ¿Se alineó ¿Se alineó O que sí? Échale caballo Vamos a trabajarlo Ganalo Ahí llegué El arte bueno Ahí tengo Soles Es bravo Martínez José Alexi Bonilla En J.A. Ranch Ahí está el viejo Que sí Una partida Un tercero lento Trávalo 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 Le llegó el soltó El arte bueno Yo llego Para tu lugar Trávalo Este vaquero Pausado Ahí está el viejo Que sí Libero Partida Le llegó el soltó Está corona Coronado Sigue este vaquero Dijo que sí Libero Partida Le llegó el soltó Le llegó el soltó Se lo va fallando Le llegó el soltó Lo que pudiera cantar Le libero Partida Cuidado Con el final El caballo Ya le llegaste Trabaja Vaquero Trabaja Trabaja Lo final De pinta Le llegó el soltó Que sí Libero Partida Con la otra Le llegó Le soltó Pero Ahí está Vamos a ver Un ternero Lento Lento Se lo regaló Así Trabaja Trabaja Le llegó Le soltó El lato Listo Preparado Con la siguiente Vaquero Dijo que sí Llega Partida Ternero Para que se Entre pinta Llega Le soltó Y lo va Volcando Ahí está Parita Dijo Que sí No Ternero Grande Le llegó Le soltó El lato Se fue Coloneado El lato Entonces Viene Sigue Ternero Esto es El lato Libre Claro Que sí Viene Un pie Corrido Para así Poder Casarse Le hace Gusto De gozar Todas Comodidades Que sí Viene Que sí Viene Para así Vamos a ver Cuando logre Sobre ti Nos va trabajando Le llegó El soltó Y no De otro lado Estamos en el ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajos de trabajo duro. Trabajos de que me va a poner el sol en el peo y no hay que entrar de nuevo. Ahí están todos listos preparados, cuando te lo indique la voz de mando. Dijo que sí, liberó partida Hasta el negro bastante grande Le llegó a desarmar Dijo que sí, liberó partida La partida le saltó Lo va a estar enviando Venga, Didi Manomíguez La gente es de ganadera Dormido Dijo que si Lidmo llegó Para trabajar, le soltó El lazo bueno Debajo de esa falquita Lazo americano, pobre, como este vaquero Dijo que sí, liberó partida Tronero de eso, tronero de eso Llegó con calma Trabalo, trabalo Baquea, baquea Ahí está Ahí está la cabaña Ahí está la cabaña Venga, siguiente va a quedar la fin Dijo que sí, Lidmo Dominguez Le llegó, le soltó La abajadora de la cabaña 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 No es partido de la cabaña Ahora sí, le damos La abajadora de la cabaña Dijo que sí, liberó partida Lo cortito, le llevó partito, le soltó Lo va a estar navarra y ahí del puente Bueno sí, le damos la bienvenida A todas esas grandes amistades que han venido hoy a respaldarnos Siguen llegando Colasivamente, poquito a poco Vienen bajando Dale, búscala, acomódate Braulio lo va buscando Braulio le va llegando y ya lo agarró No piense mucho ¿Qué tal? ¿Qué hay? Vamos a ver Y después da Juan Miguel, le llegó a los cortitos Ahí está La soga tiene clic, porque no diga que no parró Hoy si bien pide a la izquierda, se ha ido llenando Se ha ido llenando Más a luego lo tumban Vamos a ver Angel Gómez Con calma, sin apuro Le llegó, se acomodó, le tiró En buena lucha Veamos, ahí hay quien te suelta el ternero ahí atrás Sé que le ha pasado a mucha gente Después de que tanto le serví Ahora soy un viejo impertinente Vamos a ver Botando a GoldenEye GoldenEye salió a la persecución Y se acomoda Y se acomoda La va mareando, lo va buscando Mételo a los talones, se llega Ahí, res, en la Suétero, me cierro ahí mismo Oiga lo que dice este, se va a gastar toda la herencia Y dio puerta Le llegó Se acomodó, lo va buscando Ahora sí le tiró Le vuelve en la Vamos a ver, Lilio Villarreal Siguiente paquero Lilio Villarreal Paquero que se encuentra en pista Y dio puerta Ya le llegó Se acomodó, le tiró No hay nada Puerta, ahí mismo Cháspelo Ahí está Ganadera, los mismos Trayendo ganado Bueno El amigo Cazando Lo va buscando Ahí Acá todo está Vamos a trabajar ese caballo Qué dice Ulises Viene llegando la gente Ahí va la persecución Juan Miguel Le llegó Le tiró Ahí está Dijo que sí Y libera partida Es que vea que no hay todos los pasacos que me dicen en el héroe de vivo Y el otro ¡Viene a ser dos! ¡Ven, sí, 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 sí! ¡Una huñita! ¡Ven, sí, sí, sí! No, 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 pide partida ¡Ven, sí, 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 sí! ¡Ven, sí, 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 sí! Dijo que sí, liberó partida. Trabalo, le llegó, le soltó. Pedazo. Ahí está, dijo que sí, centro de pista, le llegó, le soltó. Cuando me marque el corre. Dijo que sí, liberó partida, este primero corredor. Llegale, llegale. Le llegó, le soltó. Así que se entreguen abajo, muchachos, un abajo. ¿Este bueno? Y ese que no está quemando, no lo mando. Ok, el guerrido. Jaime Castillero, gran abierto. Pinta la mejorada del epicentro. Las inscripciones siguen abiertas. Las inscripciones azul siguen abiertas. 50 dólares la inscripción, 600 a repartir. ¿Cuándo está a decir que lo voy a llamar? Dijo que sí, liberó partida, este nuevo corredor. Tiene el caballo, tiene el caballo. Ahí está, 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 todo. Ahí está todo listo, preparado. Bueno, se ven, sí, que lo voy a llamar. Dijo que sí, liberó partida. Dijo que sí, buena partida. Está tranquilo, le agradezco. Saltó. Ahí está, está. Ahí está. ¿Quién está en la lucha negra? ¿Le llegó, le soltó? No, no, no. El brazo es efectivo, efectivo. La rastia, que sí. ¿Le llegó, le soltó? El brazo. Ahí está, tío, recién. Ahí está, caballo, le llegó, le soltó. Ahí está, caballo, le sacó. Ahí está, caballo. Allí está, caballo. Ahí está. No existe ni a solo un momento, que no me levantan tus acuerdos, y si no es que cada día te se lo va a hacer. No existe ni a solo un momento, que no es que cada día te se lo va a hacer. ¡Altora! 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 ¡Está ahí! ¿Está listo preparado? ¡Caballadura que está dando! ¡Trabajadita! ¡Altora! ¡Está listo preparado! ¡Altora! 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 Dijo que sí. La trepita le llevó la soltó. ¡Y nos vamos bailando! ¡Hay que hacerla de fin a robar la mano! Dijo que sí. He llevado la partida. Una, la otra la le llevó la soltó. Le llevó la soltó. ¡Le llevó la soltó! ¡Gracias por ver el video! 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 Guayter, Guayter a la mesa, ¿dónde están los casados? La gente es el primero de enero, allá ven ¿dónde están los casados? Vamos a ver, sigue la gente con peranda Llegó temprano y se va tarde Vamos a ver, el amigo Chilito Brian Catro, patrocina su inscripción Háganle bulla, háganle bulla para ver Y dio puerta a Chilito, Chilito en la persecución le llegó, se ha acomodado Cruzadita Ahí está Lombre, ¿no duermen con vieja? Se cayó la boca, la vieja Espérense, espérense, se vea el hombre Amigos Chilito, Castro Cuántate Chilito Cuando quiera, pidió puerta ahí a lo cortito, le llegó goloso Sigue de goloso ¡Pixto! ¡Sí! 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 ¡ LTM Tag. ¡Es una largen roja! ¡Vamos! ¡Novene! Vamos lo van tirando y lo van a volver. ¡Bolarr! ¡Mirad la puerta, vale! ¡isce. Lo va variando, lo va variando! Ahí, ahí, salve three Ahora Sé que tú me extrañas todavía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Limpio! ¡Limpio! 2 ¡Limpio! 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 Lleva a 10. Corrupciones, borrando frontera, se ha corredado el espíritu con el más, pista, la mejorana, la feria de los meyos pollos. Romel Batista, Team Giles va a brillo partida rápidamente. Se ha pasado la caballadura, lo va gritando, lo va gritando, lo va gritando. ¿En el tiempo? ¿Qué pasó? Oye, la bienvenida a todos los empresarios, todos los amigos que han llegado a compartir con los medio pollos en el día de hoy. En este gran espectáculo, pista, la mejorana en Guararé, en vivo y a todo color. Ahí está el muchacho preparado. Un video, lo cómodo, dos video partidas rápidamente, salta, se le cae la sombrera. Lo va gritando, lo va gritando, lo va gritando, lo va tirando, lo va soñando. Tengo tiempo. Ocho veces, ocho veces. Tiene la parecida, aguanta que yo voy para allá, yo voy para allá. Oliver Cuenca, aguanta, esa tarea es mía. Ahí está preparado, quitin casco. Señoras y señores, pinta la mejorana en Guararé. Nadie se mueve, nadie se va. Hoy partida le tiró, lo subió. Veinte segundos. Veinte segundos, veinte segundos. Veinte segundos, veinte segundos. Cuando viene 45, Carlos Carvajal. Y nos vamos para la Copa Panamá. Así es que se hace, muchacho. Así es que se hace, muchacho. Ahí está el hombre preparado. Carlos Carvajal. Carlos Carvajal. En el partido de la noción, explica la mejorana en Guararé. Carlos Carvajal. Intrición número 45. Va limpio, la va tirando. Y lo va soñando. Venga el tiempo. Dos. Dos treinta y siete, dos treinta y siete. Dos. Y la plata va corriendo. Que la fiesta está empezando. Ahí va. Totín Quintero. Vamos a ver a Totín Quintero. Preparado Totín. Cienco, moda Totín. Este es la feria de los mediocorios. Viva partida, le tiró. Dos, subió. Tres, 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 tres. Tres netos, tres netos, tres netos. Tres netos. Tres netos. Tres netos. Tres netos. Tres netos para Totín Quintero. Venga el cuarenta y siete, por otro. Salonero, el salonero. Un waiter. Bonito. ¡Ay, ya está empezado! ¡Ya está empezado! ¡Ay, ya está empezado! ¡Ay, ya está empezado! ¡Ay, ya está empezado! ¡'tsipas es el sexy! ¡Nahorno y Oliver Fuente! Alberto Navarro y Oliver Fuente. ¡Guerra! ¡Copa! ¡Panamá! ¡Y las impresiones están abiertas hasta que salga el sur! ¡Hasta que acabe la primera ruta! ¡Vamos a ver! ¡Ahá está Boruto! Y el público llegando Es de la feria de los Medio Pollo Nadie se mueve, nadie se va Rirax, 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 Rirax Saludos para mi compadre, mi vecino José La gente de Dukkir en el Torecho Ahí está por otro, le tiró, lo subió 3, 4, 6, 3, 4, 6 3, 4, 6 Radio ¿Están preparados? Si acomodas, miren partidas Agua, muchachos Cuidado con lo que van a hacer 6, 4, 1, 6 salió el de cerro, lo va a mirar que lo va tirando, lo va a encontrar y lo va agarrando, lo metiendo, 3-4-1, 3-4-1, 3-4-1, Daniel Pérez, cuando viene el 5-51, Carlos Carvales de 5-2, 5-2-5-3, ahí está el muchacho rápidamente, bienvenido, le envidió, le envidió, le envidió, le envidió, le envidió, nuevamente. Si no te lo diga Brainy Soleño, acompáñenme, así es que se hace, ahí está el muchacho, le envidió, le envidió, le envidió, le envidió, le envidió, le envidió, 20 segundos, 20 segundos, Nikita Pasco, el próximo sábado, baile con Chávez y los tocadores, ahí está preparado el sonero, ahí está el de los cascos, video partida, le envidió, le envidió, 2-8-1, 2-8-1, 2-8-1 para Quintín Casco, cuando viene Romén Matista, 3-3, domingo 13 de marzo, primera copa de coleo para Matista Mamadita, premio del Tendín, 7 en el primero, Quintín con el segundo, Quintín con el tercero, Quintín con el cuarto, y 5 en el segundo, y 5 en el segundo, y el sonero, le envidió, y no cayó, baile con Alejandro Torres, y está Romén Matista, ahí está el muchacho, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, la sembrera, vale a 1 de 32, gracias, suena mi mundo, IBCN está limpiendo también, de su lado, ahí está el hombre, lo está brincando, lo va a soñar, lo va a tirarlo, y lo va a tirarlo, ¿qué es el tiempo? 3-25, 3-25 para el tercero, ahora es 20, 2-21, tenemos que hablar una vaina, vamos a ver, va a soñar, 3-7, y el amigo Orién Escobar, vamos a ver rápidamente, Pablo Carcajana tiró, lo soñó, lo cañó, 3-1, 2-1, 2-3, La pibu le pude peinar Provece el vestido de Vikini Ranks Claro que si no le está preparado A la pibu le pudo le pudo Este es Vikini Ranks Oye 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 Vikini Ranks 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 Ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, José Miguel, San María, Gospita, José Miguel, San María, Gospita, todos listos preparados, que nos vamos a decir, nos vamos a ver. Mána vuelta, mána vuelta, nos mira, mána vuelta. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué acontece para el trajero, todos listos preparados. Mána vuelta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dijo que sí, le llevó, le saltó, con el caballo, con el receptivo. Una, otra vuelta, le llevó a soldar, a hacer 20. Ahí está, vamos a ver qué va a hacer, Pulito. ¿Cuándo está el bolsito, la va a hacer, Pulito? Dijo que sí, libera, partida, le llevó, le saltó, le saltó. ¿Cuándo está el bolsito, la va a hacer, Pulito, la va a hacer, Pulito, la va a hacer, Pulito, la va a hacer, Pulito. Todos listos, preparados, vamos a ver qué estática. Dijo que sí, libera, partida, una, otra,勝ega, elどう, el saltó. Hace tiempo. 2-9-4, 2-9-4. Carlos Cargajal, cargajal, permanido, Pulito. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22. growth, Entwicklung. 30 sino 15 días, 30 días técnico de trabajo. Vamos a ver lo que acontece con los vaqueros, pide dos puertas, ¿le llegó, le tiró? Ahora sí, llega el tiempo, ¿cuánto? Dos cuarenta y ocho, ahí está, vamos a ver, hace mil esa maníaca, todo listo, preparada, que está teniendo problemas con su gobernadora, José Emilio Samaniego, todo listo, preparado, que está teniendo problemas con su gobernadora, José Emilio Samaniego, todo listo, preparado, con su gobernadora, ahí está, vamos a ver, promedio Daniel Sáenz, Daniel Sáenz, el hombre que debe estar prevenido, dijo que sí, libera partida, con las tres vueltas, lo llevó, le saltó, el alto es bueno, venga el tiempo, tres, cuatro, siete, para Bacanota, Daniel Sáenz, prevenido, esta es la segunda ronda, la segunda vuelta, ya hay pasados, diez mejores tiempos, todos listo, preparado, venga, la segunda vuelta, vamos al colega deportivo, GSP presenta, tapunde lazo, se transformara a $150 dólares, la int Sparky, vamos a ver, dijo que sí, libera partida, trabajo Daniel Sáenz, para CABA, iembre peso, las ganas de la India, A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver José Milo Este mañana está listo preparado Este bueno bajo el signo patrocinio de José Latino Dijo que sí, cuidaste Los días de castigo le llevó el exaltado ¿El lazo bueno? ¿Y hay? ¿Y hay? Venga Chimbi, Chimbi es el hombre que nos va a ir a la pista Chimbi 325 José Milo es el tiempo A ver, allá no llego ¿Quién es el hombre? José Milo se va a ir a la pista Viene patrocinio yo Con rescate de Rodríguez Vamos a ver José Milo se me niego Todo listo preparado José Milo se me niego Cuidado, cuidado Seguro, hermano Seguro Vale, el suyo Igual Vamos a ver José Milo Está listo preparado José Milo se me niego ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver los generosos! ¡Prevenido Tommy Vázquez! ¡Vamos a ver qué acontece Tommy Vázquez! ¡Vamos a ver qué acontece Tommy Vázquez! ¡Vamos a ver qué acontece Tommy Vázquez! ¡Para las pelas! ¡Felga de la banqueta de los Medios Pollos! ¡Oliver Fuentes! ¡Que se quemen buena de ahí! ¡Ahí está la banqueta de los Medios Pollos! ¡Apuntando al 100% los Medios Pollos! ¡Vamos! ¡Ahí está huye! ¡Huyen! 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 ¡Huyen, que ven esto! ¡Ahí está! Los voladores no quieren subir ¡Ahí está! ¡Se tiene miedo que se enga! ¡Se tiene miedo que se enga! ¡Se enga! ¡Vamos a ver la bandera de Álvaro Fuerza! ¡Cristian! ¡A la gracia! ¡Ahí va Cristian Mitre! ¡Se levantó! ¡Ahí va Cristian Mitre! ¡Azaca Cristian! ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Que baja! ¿Qué más va a pegar? ¡Ahí va a ver! ¿Quién lo pegó? ¡Que buena seguridad! ¡Oliver Fuente apoyando a Pepe Pollo! ¡Muchas gracias por el repaso brindando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Selvenido a Pechocote! ¡La gente de Izacala! ¡La gente de Izacala también! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Se le agradece a toda la gente que vinieron a apoyarnos! ¡Esto lo siguen los amigos de verdad! ¡Todos los que estamos aquí nos queremos de corazón! ¡Ahí es que se ve el escondo! ¡Ahí está! 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 ¡Que se quede Guaralé! ¡Dice! ¡Ven a la producción de los números 1! ¡Saludos para la gente de pista mamonita! ¡También apoyando al 100% a los Medio Pollo! ¡Muchas gracias! ¡Se les quiere es gratis! ¡Ahí está! ¡Bren de Sedeño! ¡PCM! ¡Producciones! ¡Gravanta! ¡Un apoyo al 100%! ¡Ganadera! ¡Ganadera! ¡Los Agüeos! ¡Aquí se la mela! ¡Lan puesta es Guaralé! ¡Para Brava Reich! ¡Para la patrocinadora! ¡Aquí se la patrocinadora! ¡Aquí se la patrocinadora! ¡Uno de los finales! ¡Ganadera! 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 ¡E.V. ¡La gente que nos ayudaron con el ganado! ¡Agradecidos al 100%! ¡Ey! ¡Ya están poniéndose tercos! ¡Ey! ¡Están poniéndose tercos! ¡Ey! ¡Chema! ¡Chema! ¡Que vienes, vienes! ¡Sigue el volante! ¡Venga Modesto! ¡Venga Modesto! ¡Venga Modesto! ¡Venga Modesto! ¡Va! ¡Deja de que se baila en mostante! Venga, venga, molesto. Venga la gente del bikini. Marcelino, Batista, toda esta gente. Ahí vamos recordando a todos los que están aquí. Es fuerte. Esa es la puya. Va para allá. Ahí está, vamos a ver. Chimini, de bajos, vino patrocino de bikini. El rato es el rato, el rato es el rato. El rato es el rato es el rato. El rato es el rato. El rato es el rato. 322, 322. Vamos a ver, vamos a ver, lo que pasa es el rato. Vamos, dice, prepararles, esto que tenemos, reveto, módica, el rato, y el rato, y el rato. ahora si el vecino de la partida se cuenta limpio que lo vamos a hacer José Emilio Rodríguez vamos a ver el vecino de la partida 200 euros para dos canales te amo yoyo charla cantando por eso el importante es que lo dejamos la partida le dio a la partida Vamos a ver Tiene ser el mismo Gonzalo Roquero El fino patrocinado Quiero que siga el primero en partida Una, cuatro, vuelta Llegar a ser dos Y cuando yo crezca que la mujer Bienvenido José Miguel, Samaniel, prevenido Javier Carrera Barrana Daniel González Vamos a ver Tiene ser el mismo Preparado Una, cuatro, vuelta Le llegó, le soltó Vaya a dormir Todo listo, preparado Dijo que sí, le llegó, le soltó Quedazo, mamá, mira Venga el tiempo Dos, tres Más el primero Dijo que sí, le llegó Le soltó Y va a ser lento Jeffrey Mitre Jeffrey Mitre Pinta, venga Jeffrey Revenido Chimmy Anderson Gamble Vamos a ver Chimmy te viene Bajo el fino patrocinado Venga el fino patrocinado Todo listo, preparado Acá no sale el fino Lo va volando Dijo que sí, liberó Partido, se pinta limpio Uno, dos, tres Le llegó, le soltó Y va a ser lento Lilio Villarreal Venga el tiempo Venga el tiempo Lito litro de leche Lilio Grabado Llegarse Le soltaste Soltado El hace bueno Venga el tiempo Venga el tiempo Estoy listo Preparado Lo va volando Dijo que sí Le llegó Le soltó Va a ser lento Venga Toroto Dijo que sí Liberó la partida Le llegó Le soltó Va a ser lento Dijo que sí Liberó la partida Le llegó Le soltó El hace Venga el tiempo Vamos a ver Cuando está Lo va volando Vamos a ver El topero Dijo que sí Liberó la partida Le llegó Le soltó Para que no vayan El hace efectivo Venga el tiempo Chimbi Viene Chimbi El abre Que está en pista Vamos a ver Chimbi Sí Cuando está Lo va volando Dijo que sí Le llegó Le soltó El hace bueno Lle lingerie No, no, no Lle voluntary Central Vamos a ver Lle importantly 3 e... Así esta parte... Aquí tiene Juventud. Está Spider II. Están listos preparados na. Bunu没有, выше ellerizados porē? Este es castigaditojo. Este es castigadojo jo welpidojo. ¡Pita, chupada! ¡Ahora sí, tiene que sí! ¡Y de los bandidos! ¡Negra, traerle, que vale el sentado! ¡Por la mano, por la mano, caballos! ¡Trae, matito! ¡Negra, regale, vergüenza, ahora sí! ¡Vamos a ver, Carlitos! ¡Negra, bajar, cargarita, cargarito! ¡Pita, la mano, a ver, Vicente! ¡Gran, te juventos! ¡Cándate, lo decido! ¡Negra, le mando a la cargarita! ¡Negra, le llegó el sentado! ¡Vale, cielo! ¡Vale, caballo! ¡Tiempo, la señora! ¡Vale, acción! ¡Ya, ya, ya! ¡No me dejen solo, lo senté! ¡Tres veinticinco, tres veinticinco! ¡Al pirimera! ¡Tiempo, Chile! ¡Llegó el sentado! ¡Llegó el sentado! ¡Va a hacer ruedas! ¡Josemilio, venga! ¡Josemilio, estamos! ¡Déjame, patita! ¡Venido! ¡Ahí está, lo llevó el sentado! ¡Llegó el sentado! ¡Ganador de Kiri Ram, ve! ¡Con pepa! ¡2-0-8! ¡2-0-8! ¡Ahí está, Roque! ¡Le llevó el sentado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ahí está, Lioque! ¡Sí, liberó la partida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le llevó el sentado! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, entonces! ¡Venga, Mariano, la gente! ¡Que viene el patrocinador de Bikini Ranch! ¡Compró el corte igual de oro! ¡Pese, dijo que sí! ¡No me piden, mano alta! ¡No me piden! ¡A la barca! ¡A la cita de ahorita! ¡Porque no va a tomar la barca! ¡No va a decir que la voz de masa! ¡Dijo que sí! ¡Le llegó! ¡Ese era caballo! ¡Una, dos, tres, tres! ¡A la jada, jada! ¡A la jada, jada! ¡Venga, tiempo! ¡Cinco, nueve, siete! ¡Suelta y venga, Ranger! ¡Suelta y venga! ¡De nuevo! ¡Venga, Mariano, el patrocinador de Bikini Rancho! ¡Vente de febrero, complejo de deportivo de oro! ¡Venga, Mariano, no me piden! ¡No me piden, manos altos! ¡Manos altos! ¡No me piden, Ranger! ¡No me piden! ¡Vente de febrero, complejo de deportivo de oro! ¡Venga, Mariano, no me piden! Viene patrocinada este vaquero, Ranger Marero, dijo que si Ranger le llevó, Ranger le sentó, se fue al final de pinta Ranger Vamos, 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 vamos Venga entonces, José Emilio, San Mariano número uno, patrocinado por Regate Rodríguez Digo que si, le llevó, le sentó, al centro Al centro, al centro, al centro Le llevó, le sentó, al centro Bello, te estoy diciendo, Bello Hermoso Amarillo Y templado, la joya, la joyita, lo apaña Como la quiero pedir No me pida, no me pida, la puerta No me pida, mamen, maagoto Ahora sí Como los niños van a sufrir, no? Tengo el malo, no me pidas, carlito, va a ser riqueza, carlito, va a ser riqueza Dijo que si, le llevó, le sentó vamos 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 y ahora con SM Producción de Corrondos Frontera el negro ya ir animando SM grabando y yo y Marcela nos van mencionando Pum y esa riqueza está linda ya mial coño muchas de las piezas díganme que la pongo ah díganme que se vuelve para que vaya que la se vuelve porque la bella es suerte pum díganme que la puerta díganme que si le salto paleta paleta rápido y a los gorditos en la boca del no 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 todos los que están aquí, mis compadres, todos los que están aquí, la gente de los Américas, que son las calidades de la zona, que se han pasado aquí, la gente de Gallo, de Gallo, de Gallo, de Seguro y Fuente, lo recuerdo, toda esta gente que está aquí, gente de los atrales, ganadera de huevo, la gente, ganadera de esta ganadera que está la gente, que viene el premio, mi compadre, con esto, que lo vea, yo voy a entregarla, Deme plata que voy a entregar Billetes de 100 Yo también quiero plata No hay un puno conmigo Yo también quiero 4, 25 Venga, Carlos Carvajal Tercer lugar, golpista Carla Claro que sí, que evento Dos mil de pueblo, ¿cuánto se lleva? Producción del número uno, Borrón de Frontera, claro que sí Felicidades, Carlos 12 mil de samanidos por Eduardo Amaya con un tiempo de 4-0-1, 4-0-1 Doscientos barbúas Cuidado que el hombre está acá presente Eduardo Amaya patrocinando a José Emilio Samaño Se lleva al segundo lugar con 4-0-1, claro que sí Doscientos barbúas Mi reina no hace falta de los niños Pero por favor Y el primer lugar José Emilio Samañego José Emilio Samañego El primer lugar Patrocinado Por José Latino José Emilio Samañego Patrocinado por José Latino Patrocinado por José Emilio Samañego Query lo que quieran los medios pollos, que quemen voladores, los cierres, ahí está apaga un poco, muchachos apaga Bolivia Puente ahí no, denle para arriba muchachos denle para arriba denle para arriba mira el privilegio, miren que se prenda, vamos a ver si quieres va, va, va va no, falla oh, hey hey, hey va, va, va va, va, va va, va, va va, 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 va va, va, va 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! A otro nivel.